¿Dónde será su transporte esta tarde? ¿Sin conductor? No, 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 no hay conductores. Son eléctricos, se guían por el riel que está en el camino. No repareen gastos. Bienvenidos a Jurassic Park. Aún no entiendo eso de caos. En síntesis, es el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín, y en Nueva York hay lluvia en lugar de sol. Fíjese, ¿lo ve? ¿Ve como tengo razón? Nadie podría predecir que el Dr. Grant saltaría de un vehículo en movimiento. ¡Alan! ¡Oh, wow! No tengan miedo. Oigan, no pasa nada. Está enferma. Insisto en que hay que volver. Ah, si no les importa, me quedaré con el Dr. Harding a cuidarle el triceratops. Bueno, si usted... le ocurre cada seis semanas, más o menos. Necesito ver los excrementos de los dinosaurios. Veamos. ¿Estas son lilas de persia? Sí, son tóxicas, pero los animales no las comen. ¿Estás seguro? Casi seguro. No! ¡Ah! ¿Qué pasa? No hay restos de frutas de lila. Bien, así que padece una intoxicación de meliácea. Está rico, Sara. Si alguna vez hablas. No hay restos de frutas. 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 Pupilas dilatadas. Es tan extraño. No hay restos de frutas de frutas de lila. No hay restos 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 de frutas de lila. ¡Gracias! ¡Ah, claro! Aquí no hay ningún puente. ¡Ah, rayos! El árbol aplastó el panel de control de la puerta. ¡A ver! ¡Gracias! 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 Aquí debería haber alguien encargado de soltar la escalera de la pasarela. Pero bueno, no lo culpo por querer escabullirse con este tiempo. Y supongo que también se llevó el auto. Será mejor que encontremos un atajo, doctora Sander. Una vez que pasemos esta valle, llegaremos enseguida al centro de visitantes. ¡Ah! 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 ¿En dónde estará la manivela? Seguro que se la comió un dinosaurio. ¡Ah! 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 He dicho muchas veces que debemos poner mecanismos de cierre de seguridad en las puertas! Es la 151 en la lista de fallas. Tenemos los problemas de un parque de atracciones y de un gran zoológico y las computadoras no funcionan. Dennis, nuestras vidas están en sus manos y usted no da pie con bola. Veo que soy un incomprendido total. ¿Conoce a quien puede interconectar ocho procesadores y depurar dos millones de líneas de código por esta paga? ¡Silencio! ¡Todos! Llegaron donde el tiranosaurus. Recuerda, embriones viables. No nos servirán si no sobreviven. Millón y medio si sacas las 15 especies de la isla. ¿Siete de la noche? Muelle este.